El Ayuntamiento lo que ha hecho es llevar a cabo una inversión en torno a 50.000 euros para mejorar esta estación, sobre todo para renovar el sistema, para cambiar, definitivamente para cambiar el sistema de desinfección del agua, abandonando el sistema de clorogás, que era el antiguo, por un sistema de hipoclorito, como nos han estado comentando ahora, con las bombas necesarias, con los sistemas de seguridad que requiere este nuevo sistema, que es más seguro que el anterior. En calidad de desinfección va a ser similar, pero es mucho más seguro y más moderno ya. Hemos cambiado la estructura, la arena, para mejorar el filtrado porque se va deteriorando. La estructura se deteriora y la arena se va perdiendo y eso hace que se dificulte. Y después se está estudiando en el nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión del agua a futuro incorporar una nueva mejora sobre el filtrado a mayores que evitaría, según los técnicos, y en eso estamos estudiándolo, el problema de algas de sabor desagradable y de olor desagradable de agua que se nos ha presentado en los dos últimos años en determinadas épocas del año. Que el agua era perfectamente potable a pesar de que en esa época, septiembre-octubre, el año pasado y este, presentaba un olor y un sabor un tanto desagradable. A pesar de eso, en ese momento se analizaba y daba que es perfectamente potable. Y el estudio que ha hecho la Okuda, que es un agua de calidad, daba dos resultados importantes para Segovia. Uno, que es un agua de alta calidad y otro que dentro, entre 60 y tantas ciudades españolas, era la sexta con el agua más barato de nuestro país. ¡Gracias!